Buenas tardes con todo. Gracias por venir. Gracias a la autora Angélica por la invitación para esta charla. Exactamente casi un poco más de un año que dimos una charla similar. Mi idea fue la misma que la de hoy día, que es incentivar al uso del equipo de ecografía que hay en los paviones de medicina. Bueno, el año pasado fallé en hacer eso. Espero que este año se logre hacer eso. ¿Qué cosa que ustedes, en base a lo que escuchen acá, usen el ecógrafo que tienen paviones de medicina? ¿Alguien lo ha usado? Levanten la mano. Uno, dos, tres. Bueno, después de esta charla ya pueden empezar a usarla, pero estos son los objetivos de aprendizaje para hoy día. Primero, no voy a repetir lo mismo que está en la primera charla. Voy a hacer una sola diapositiva, un resumen puntual de algunos conceptos básicos de ecografía. Y después, el fondo de la charla de hoy va a ser la utilidad. En este caso, a tres cosas puntuales. Uno, hace procedimientos que todos, creo que la mayoría hacen procedimientos invasivos. Después, para ver la utilidad, que no es nada del otro mundo, no necesitan, van a ver acá que el cirujano cardiovascular le da la ecografía para diagnosticar un caso de tromosis venosa profunda. Es algo simple y sencillo. Y después, esto ya es un poco más sofisticado y de manejo más quizá en emergencia, que es evaluar el estado de bulemia a través de la vena cava inferior. Entonces, esta es la agenda, la bibliografía básica que hemos usado acá y que está en castellano. Bueno, como les digo, en una diapositiva vamos a resumir la primera charla que hicimos del tema. Y después ya los tres temas que les dije. La ecografía en los procedimientos diagnósticos, la ecografía en diagnóstico TEP y la ecografía para ver la vena cava inferior para evaluar la bulemia en el paciente. Obviamente con hipotensión arterial. No tiene mucho sentido ver la bulemia en alguien que esté estable. Y aquí dan unas conclusiones. Bibliografía son... El año pasado solo usé la primera, que es para, en general, es de la Sociedad Española de Medicina Interna. Pero la segunda ya dirigió más a emergencias, que es donde la mayoría de bibliografía, no hecha por la diólogo, está dirigido al uso de ecografía, que es emergencias, que son los emergenciólogos. Entonces, ¿qué hablamos en la primera charla del año pasado? Está en YouTube, pueden googlear ecografía y pocos y sale. Hablamos de esto, que la ecografía complementa, eso ya está en otros países establecido, forma parte de la currícula de pregrado, inclusive, para aprender anatomía, para aprender fisiología, de una manera más real, por decirlo así. Y más aún todavía, para complementar el examen físico. Con las manos estamos examinando a ciegas. En cambio, si examinamos con las manos y vemos el hígado, que queremos palpar a través de la ecografía, ya estamos ganando más exactitud, digamos, lo hacía en el examen físico. El vaso también, etcétera. Después, se complementa el aprendizaje de examen físico con ecografía también, porque vemos los órganos directamente. Y, ¿qué hablamos ahí también del protocolo FAS? ¿Alguien no conoce qué es el protocolo FAS? Bueno, levante la mano quien lo conoce. Protocolo FAS, ahí lo ponemos, ¿no? Que es para evaluar el sangrado en pacientes con trauma, en emergencia. ¿No? Pues usando la ecografía, ¿no? Es evaluar las zonas que probablemente sangre en un paciente que haya tenido algún politraumatismo, ¿no? Que es en tórax, pericardio y abdomen. En los fondos de saco, perdón, en el fondo de saco posterior y en los recesos espatorrenal y esplenorrenal. ¿No? Que es la primera zona donde se acumula sangre. Pero también el FAS se puede usar para ver líquido en medicina. Ver líquido pleural, líquido acítico. Y también hablamos del tema de los riñones, ¿no? Los riñones es útil para ver o estudiar un paciente que tiene falla renal, sea aguda o crónica. Porque al inicio con una creatinina de 9 no podemos decir si esto es aguda o crónica. Solo que tengan antecedentes, ¿no? Y estén realizándose. Pero si no, no. O sea... Pero muchas veces se piensa, ¿no? Cuando la creatinina es alta es falla renal crónica y no es así, ¿sí? ¿Qué determina que un paciente tenga creatinina de 9 y se ve una falla renal crónica? ¿Cuál es un parámetro para decir que esto es falla renal crónica? El tamaño de los riñones. Uno que va con el tema del tamaño de la corteza. Y eso se evalúa rápidamente y de forma sencilla con la ecografía. Entro, veo, mido, punto. Entonces, si tengo un riñón de 7 centímetros con 3 creatinina, lo he medido bien también, ¿no? Porque a veces lo miden mal. Entonces, definitivamente es una falla renal crónica. Pero si tengo 9 creatinina y mido los riñones están normales, el paréntema normal, lo más probable es que esto sea una falla renal aguda. Por lo tanto, tengo que irme al algoritmo de falla renal aguda, no de falla renal crónica. Y algo que se puede determinar también en un contexto de un paciente que no orina o que tiene falla renal es si tiene hidronefrosis. Lo cual me va a apuntar a que la etiología es una uropatía obstructiva, mucho más frecuente en varones, una hipertrofia de próstata. Pero en mujeres también hemos tenido casos, principalmente o por frecuencia vejía neurogénica, y en otros casos que todavía no es infrecuente, todavía hay casos de cáncer de cerdo. Entonces, también nos ayuda la ecografía para ver. Y también para determinado, hay pacientes diabéticos, los pacientes vienen cada vez con más frecuencia, pacientes diabéticos con hitos a repetición. Nadie le hizo un residuo por misión. Al final lo que tenía era vejía neurogénica. Acabamos de tener una paciente la tan patada que se fue alta, que no sabía, es obesa, obviamente es imposible palparle un globo vesical, pesaba 120 kilos. No, 107, 117, no me acuerdo. 112. Es imposible, pues. No sabía ella que tenía cataritismo, ingresó por una hito un glé, cataritismo 1.200 de volumen. Entonces, obviamente eso favorecía las infecciones urinarias. Pero, eso es invasivo, ¿no? Lo pueden hacer con ecografía. Señora, vaya a misión. Bueno, le tomo la ecografía, le mido el volumen vesical, vaya a orinar, la egresa y le vuelvo a medir. ¿Cuánto queda? 10.200 definitivamente tiene vejía neurogénica. Pero también con el porcentaje que ustedes pueden sacar y la máquina puede dar el volumen, calculan el volumen, diagnostican vejía neurogénica en alguien y de forma rápida y no invasiva. Ya, obviamente, si no tienen ecografía, tienen de todas maneras, hacerle cataritismo, medirlo. Por eso cambia el pronóstico de su paciente. Ahora la señora ya está, y eso que ella ya sabía que, la paciente del ejemplo que le dije, y que tenía vejía neurogénica, pero no se lo hacía. Pero ahora ya se le demostró a ella y se fue de alta ya con la consigna y la convencida de que tenía que hacerse los cateterios. Entonces, hablamos de la primera charla. Y este es el mismo ecógrafo que tienen en su pabellón. Tienen los tres traductores, pero nosotros usamos más esto. Entonces, ahora vamos a dirigir cómo pueden usar la ecografía en sus pacientes en medicina. Esta es una placa de un paciente, creo, del 2018. Y la presentamos como un M.I.C. ¿Por qué? Por lo que les vamos a ver a decir más adelante. ¿Quiénes son externos? Levanten la mano. Todos van a hablar. Por votación. Después vamos a preguntar por clic. De frente, ¿no? Obviamente hay una normalidad acá. Para ti, ¿qué sería esa normalidad? Solo tienes dos o tres opciones. Un derlame. Ya. Otra. También derlame. Por votación unánime, derlame. O sea, no es por mayoría de votos. No es por realidad, por evidencia. Entonces, efectivamente, lo primero que pensó el piso era un derlame plural y, por lo tanto, eso era igual a una toracosentesis. Esto lo presenté en el M.I.C. y las votaciones fueron más o menos similar, ¿no? Más de 70%. Acá no eran todos externos. Acá, obviamente, había reunos internos también. De 31 personas, 75% votaron por derlame plural. Pero otros dijeron atletas, otros neumonios. Nuevamente, acá no tenemos tiempo de enfermedad, ¿no? Ni tampoco síntomas, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Esto es la espalda. Bueno, obviamente, lo que pasó fue que le hicieron toda la cosentesis y no salió líquido. Entonces, ahí me avisaron a mí para hacerle la cobertasía. Lo que quiero que vean es que se ve. Es cuántas veces y en qué localizaciones le hicieron la la cosentesis, ¿no? Entonces, si no ven bien, acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, este es un lunar, seis, siete, ocho, nueve. Y acá creo que uno más. Yo contaba hasta diez en la imagen, en la foto. Entonces, le intentaron hacer todo el oracle. No, chicos, ¿no? O sea, si uno o dos no logra tener cualquiera, ¿no? Esto funciona para para TNTs y para para PL también, ¿no? O sea, no van a estar así. No es como el haga, ¿no? Lo he visto también varias veces hagas así. O así. No, pues, estamos atendiendo personas, no estamos atendiendo máquinas. O sea, eso molesta, duele, etcétera. Hacer un anatólogo tiene ya estandarización. antes que exista la ecografía, ¿no? El parámetro es la escápula. O sea, yo no tengo por qué hacer la punción acá. Es en la escápula. Obviamente, cuando lo pongo en una posición, la escápula sube más todavía. Es el espacio subsiguiente al ángulo de la escápula. Nada más. Ahí es donde tengo que yo, donde tengo que ingresar la aguja. Y este es el borde, el borde costal. Inclusive han entrado debajo de la borde costal. Si yo sé los parámetros, yo tengo que entrar por acá y si no tengo líquido, punto, voy a buscar una guía ecográfica, efectivamente. Pero, ya ahora, en esta época, por lo menos 10 o 20 años, o por lo menos los 3 años que tenemos el ecografo en los pabellones, no deberían los procedimientos ser a ciegas. ¿Por qué? Porque puede pasar. Al final hicimos la ecografía y no había líquido. Era una telectasia, efectivamente. Entonces, si yo le hacía la ecografía desde el comienzo, no para marcar, sino para determinar si efectivamente es líquido. Una radiografía no me dice a mí esto es óleo líquido. Es variable, ya la demostré. A mí también me pareció al inicio líquido cuando vi la placa. Pero al hacer la ecografía no había nada de líquido. Y obviamente bajé acá y acá estaba el hígado. Bajé, y le mostré al linterno, al residente de ese piso, mira lo que han pulsado. Han pulsado el hígado y por suerte no había un hematoma, porque también pulsar el hígado puede haber problema. Entonces, ya en este momento, en esta época de la tecnología, no debería permitirse hacer procedimientos así, si tenemos esta tecnología. Entonces, los procedimientos guiados en la ecografía pueden ser cualquiera. Esto es lo que llamamos focus question en focus. Focus, ¿qué es? Es ultrasonografía point of care, que es al bedside o es en el momento, para responder una pregunta que tenemos del paciente. Por ejemplo, en este caso, hay líquido, al ver esa placa, un paciente que tenía dolor, dificultad respiratoria, ¿es líquido o no es líquido? Entonces, me pregunto eso. Y si es líquido, ¿es drenable o no? Y si es líquido y se puede drenar, ¿es adecuado? Porque en la ecografía también se puede ver si está ubicado, ¿no? Ahí se lo dice en la imagen. ¿Qué no me puede decir la ecografía si el líquido es sangre o pus? A veces se puede ver irregularidades, la densidad mayor, pero yo no puedo determinar solo por ecografía que el paciente no necesita un pus. La única forma de determinar eso es haciendo la tóraco y sacando sangre sale pus, ya si es líquido o si está yendo ya no. Salvo que el paciente esté con dificultad respiratoria marcada, ¿no? Porque eso sí le va a ayudar el drenaje a disminuir su dificultad respiratoria hasta que tengamos el análisis de líquido y sepamos por qué tiene líquido ahí. Entonces, vamos a comenzar por el acceso vascular. Esto es una técnica para hacer un cateterismo venoso central, ¿no? Entran por acá, si fuera ciegas y ha pasado cuando trabajaba en emergencia, existe el riesgo de canalizar inclusive la carótida. En cambio, con ecografía, vemos la vena y ya podemos dirigir la aguja directamente a la vena. pues nos ha pasado una emergencia, PAD, venimos PBC, etc, ponemos el cloruro y la sangre sale. Ya después de haber cerrado todo, es porque estábamos así y se cateterizó la carótida. Obviamente la presión no va a ser tan alta porque en quienes ponemos cateter central pacientes chocados. Entonces, recién cuando le pasemos fluidos la presión va a subir y recién nos vamos a dar cuenta que era arteria, que no se podía saber al inicio cuando le colocamos el cateter. Entonces, ¿cómo se entra? Se ve la vena y se ve la aguja como entra. Obviamente este es un caso simulado porque así no es el tejido real. Cuando yo estoy acá yo estoy con seguridad. Recién ahí puedo meter la guía. Pero, mire, fácilmente esto medirá 8 milímetros o un poco más de 10. Yo puedo otra empatarme inclusive. Y ojo, la tamigues no es muy profundo. Pero lo ideal es ver la vena, ver la aguja, ver la punta, ojo, y recién ahí meter la guía. Y eso ya es el estándar. Creo que acá sí lo hacen en emergencia. No se me resuelve cuando colocan el cateter, pero antes cuando yo trabajaba en emergencia no había eso. Esto se hace en vivo. Miren cómo late la carótida. Esta es la yugular. Y miren, si yo me entro un poquito más ya pulso la carótida, que acá está pulsando. Entonces, que cambio con la ecografía, me quedo ahí nomás. Quizás hasta sea un poco más fácil porque la yugular está más dilatada. Pero no todas las venas son así. Algunos shock pueden tener la vena más delgada. Entonces ahí ven que entra la guía. Esta es la guía. Pero ya con seguridad, no me voy para la pared posterior. Eso. Simplemente con el ecógrafo acá y ubicar la vena. No es difícil. Y esto es la tórax. Veis acá como les digo, la escápula, el meguerde costal, debo ver por acá en esta zona. Entonces, ahí debo entrar con el ecógrafo y verlo en ese momento. Y ahí mismo puedo ser en vivo o sea, de forma dinámica, ¿no? que es viendo el líquido y entrando con la aguja al costado. Como vieron en la primera, acá no se ve muy bien. Entonces acá hay líquido. Es el lío, el lío. Entonces acá sí no hay discusión que hay líquido. Entonces entraría, creo que acá no, acá le van a poner la aguja, ¿no? Entonces ahí veo la biografía, veo las costillas, acá es el líquido. Va bajando. Por acá puedo estar seguro de que solamente voy a entrar a la zona donde está el líquido pleural. Y así se ve generalmente, en la pared torácica, este es el diafragma, no sé si es vaso, y entro por acá, acá no hay más de dos centímetros. Lo que nos permite también acá es medir, ¿no? Desde acá hasta acá cuánto es lo que debo ingresar la aguja. Y lo marco acá. Veo la fosa que tiene líquido y lo marco con y ahí ya no hay duda, no va a haber falla tampoco. y ahí ya hago mi técnica de torácocotesis. Pero con total seguridad de que no voy a pulsar el hígado, el vaso. Y con las consecuencias que puede tener el paciente eso, ¿no? Y esto es para la parcentesis. Ahí ven los intestinos moviéndose y esta es cantidad de líquido, ¿no? Nos ha pasado también, ¿no? Que obviamente nos llaman después siempre, ¿no? Cuando la parásid o frustra, ¿no? La técnica habitual obviamente es en fosilaca izquierda, pero a veces el líquido es poco y no es y está distribuido diferente. A veces también se dice que lo pueden hacer en fosilaca derecha, pero existe el riesgo de pulsar el ciego, ¿no? Entonces esta es la manera estática que es ver el líquido y marcarlo, lo que se llama, ¿no? Y de ahí entro o la manera dinámica que es entrar en vivo, ¿no? Pues acá ven que está entrando la aguja, estos son los intestinos y con seguridad no voy a pulsar ningún intestino, ¿no? Y de ahí aspiro todo lo que tengo que aspirar, ¿no? Pero miren acá, ¿no? Esta es la vejiga, estos son los intestinos y esto es un pequeño espacio que no hay forma de saberlo sin ecografía de yo poder no llevarme la vejiga o llevarme la intestina. En cambio, con esto lo delimito y entro por acá con mayor seguridad. Y ha pasado cuando no podían, a veces la única fosa que tenía era la vejiga, pero a ciegas yo voy a tener miedo de pulsar la vejiga. Pero en cambio con la ecografía ha pasado, mira, acá está, acá hay líquido, no hay riesgo porque la vejiga está vacua, entonces entras y sacas el líquido de ahí. Entonces una paracentesis frustra se transformó en una paracentesis segura y se obtuvo el líquido para tenser el diagnóstico al paciente. Y esto no demora más que, porque otros lo que hacen, vamos a pedir la ecografía para marcar, primero tramitar la orden, sacar la cita, trasladar al paciente, pero ojo, la gente cree que, ojo, esta marcaje entre comillas es en el momento. Si ustedes sentaron solamente al paciente que le hicieron y esto ya se perdió, no sirve, ese marcaje no funciona, ni para tórax, ni para el goma, porque esto ya se movió. Entonces si yo después de una hora que le hicieron la ecografía le hicieron llevar a mi paciente porque le hicieron y preparo todo, voy a pulsar cualquier cosa. En cambio, como le cobras su pabellón, está en decúbito y ahí mismo ya tienen todo preparado y lo hacen. No solamente cerrar un tiempo, recursos, tiempo, dinero, también, sino también es seguro para el paciente. Ahora sí, con clickers, ya vamos al otro tema, tromosis venosa profunda. ¿Qué prueba es solicitar a alguien que tiene probabilidad alta de tener TBP? Obviamente clínica, ¿no? Tiene aumento de volumen, dolor, factores de riesgo. ¿Qué prueba deben pedir? Tiene que haber una sola respuesta. La mayoría dice ultrasonografía venosa, pero alguien pone al dímero D y angiotem. Ojo, existe el angiotem de venosa, no angiotem arterial, pero ¿qué es más costo efectivo? la información va a ser la misma con tomografía, con ecografía. Acá la respuesta no es dímero D, pero vamos a ver por qué vamos a hacer una pequeña revisión del tema, porque esto es algo que vemos con frecuencia, ¿no? En pabellones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico ecográfico de TBP? Lo primero que tiene que hacer, y eso está en todos los agorritmos, no es pedir dímero D, sino hacer el score de predicción clínica. El más usado es el score de Wells. Y esto me da si el paciente tiene riesgo elevado, riesgo moderado, riesgo bajo. Y esto lo puede leer, pero el estándar es que el paciente tenga, o lo más frecuente, perdón, es que el paciente tenga, por un lado, postración, sea por una enfermedad médica, o sea por cirugía, mayor de tres días tiene un punto, que tenga dolor en la zona del sistema venoso, un punto, y que tenga aumento de volumen de la pantorrilla, de un solo lado, un punto. Y ahí tengo tres, tres o más de igual de abajo. La mayoría de pacientes con TBP van a tener igual de abajo. ¿Y qué dicen las guías? Esta es la guía de la Universidad Americana de Hematología. del 2018. Entonces acá me diferencia por, acá hay sospecha de TBP. Lo primero que tengo que hacer en todos los pacientes del score de RIR, esto es CDR, está en inglés. Entonces, si yo determino una probabilidad baja, es otro capítulo, pero si es probabilidad intermedia, solo ahí podría pedir un número de. pero si es probabilidad alta, no es el número de. ¿Para qué sirve el número de en trombote, TBP o TEP? ¿Ah? Para descarte. ¿Y en qué pacientes ustedes pueden descartar una enfermedad? Es en los que tienen baja probabilidad. ¿Ustedes tienen un paciente con dolor de garganta, con fiebre, con ganglios dolorosos, le abren la boca y tiene amigas grandes, con tus? ¿Ustedes le pedirían una prueba diagnóstica para descartar la enfermedad? ¿Cuál es el diagnóstico más probable de ese caso? ¿De qué tipo? Bacteriana. Si aplicas los criterios de Centor, tiene probabilidad del 60 o 70%. Entonces ahí no tiene sentido pedirle una prueba que puede salir negativa y no me la descarta la enfermedad. Solamente si tuviera menos probabilidad. Ponte a alguien que tenga ya dolor de garganta y fiebre, pero no tiene ganglios, tiene tos, tiene rinorrea, aunque eso no por una parte de los que tienen el centro. Y la orofaringe es epitematosa, pues no hay pus, no es tan grande. Y pues, ahí yo tengo duda. Entonces le pido una prueba, el test rápido. Si me sale negativo podría descartar. Entonces acá igual, ¿no? Si un paciente tiene aumento de volumen, dolor, tiene factores de riesgo, si me sale dinero de eso, negativo, eso no debería descartar la enfermedad porque toda prueba tiene falsos negativos, así como falsos positivos. Entonces la guía dicen que si en alta probabilidad la siguiente prueba es la ecografía. Y la ecografía tiene sensibilidad bien alta y especificidad alta, más del 90%. O sea, si me permitiría descartar la enfermedad y obviamente confirmarla si demuestro la trombosis, ¿no? Entonces, para hacer la ecografía en alguien que tengo alta sospecha y quiero descartar o confirmar una TDP, tengo que saber la anatomía, ¿no? Y solamente tengo que analizar estas dos regiones. ¿Por qué? Porque el 90% de TDP ocurren en la vena poplitea, por eso es que el edema es de pantorrilla y de la pierna, y casi 50% es de la vena femoral. Y el resto de porcentajes hay una mezcla, ¿no? Es lo dos, ¿no? Entonces, lo uno, no tengo que estudiar todo este trayecto, sino solo acá, y solo acá, y eso es el protocolo, ¿no? ¿Y qué se usa? Es la técnica de compresión. ¿Qué significa que normalmente la vena que tiene paredes más delgadas y tiene presión más baja se va a comprimir normalmente con la presión? En cambio, cuando la vena está con algún contenido, generalmente un trombo, no se va a comprimir. Entonces, en el caso de una trombosis venosa, van a ver esto. ¿Y cómo se ve esto? Así. Este es el corte acá en la vengue, acá está la femoral común, y esta es la arteria, ven acá, y esta es la poplitea, la vena poplitea por encima de la arteria poplitea, acá. Y esto es para, también puede funcionar para TEP, que tienes clínica de TEP, es más difícil pedir un angiotem, porque no hay acceso, acá no hay contraste, bueno, no se puede usar el contraste. Entonces, si el paciente nuevamente tiene un escor de riesgo clínico bajo o alto, hay un contexto, ¿no? Si es bajo, dímelo de él. Pero si es alto, debe ir a angiotem. Pero si no tengo el angiotem, ¿qué puede hacer una gamografía? Pero acá no hay gamografía, entonces, si no tengo angiotem, no tengo gamografía, ¿qué hago? Una ecografía. Y si tengo clínica de TEP, y demuestro TEP, ¿cuál es el tratamiento? Anticoagulante, ¿no? Porque lo más probable es que tenga TEP, porque tiene un TEP. Entonces esto es la técnica de hacer la ecografía en la ingle, para evaluar la vena femoral. Ahí ven la vena y la arteria, ¿no? La arteria late generalmente. Entonces, esta es la evaluación normal. ¿Qué es la evaluación de la venas? Pues ahí lo que tienen que hacer, ya ubiqué las venas, y lo que tengo que hacer es comprimir. Y ahí están comprimiendo, ¿eh? Y se colapsa completamente. Eso es lo normal, que la vena se colapse por completo. Igual. Y la arteria permanece y la tiene. Y esto es un caso de trombosis. Ven ahí la vena igual, un poco lejos. Ven el flujo dopla, que ahorita van a hacer la tiga de compresión. Ah, esta es la derecha, que es normal, y esta es la izquierda. Acá está comprimiendo. Y si ven el miembro inferior está más edematoso, desde femoral. Ahí esto comprime y no colapsa. ¿Ven? Y miren la pierna que tamaño es, comparado con la otra. Clínicamente es. Pero la puedo confirmar con la ecografía. O sea, colapsa, que es normal, y en la izquierda no colapsaba. Ahí colapsa. Y acá no. Ahí se ve que no colapsa. Entonces, demostré el coágulo en un caso de sospecha de trombosis y venosa. En menos de cuatro minutos. Y esto es para evaluar la vena poplitea normal. Tienen que traer el hueco popliteo y ubicar la anatomía nada más del lado vaso. Siempre la vena está por encima de la arteria. Hay que hacer la tienda. Lo que va a hacer después es igual comprimir y se colapsa. Colapsa. La arteria permanente. Permanece. Colapsa. Y pueden hacer inclusive hacia arriba y hacia abajo. Ahí hay más o menos 10 centímetros y descartar una trombosis. Y este es el caso de una trombosis poplitea. Ven ahí inclusive se ve el coágulo que no pasa el Doppler por ahí. Comprimes no colapsa. Ahí se ve el coágulo comprimes y no colapsa. En menos de un minuto. Alín con sospecha y puede hacer el diagnóstico TDP en la cama de sus pacientes. Pero es algo difícil. Esto sí es un poco más complejo. Tienen que tener conceptos claros de fisiología de respuesta a la hipotensión fisiológica para entender lo de la vena cava inferior y la bolemia. Les hago una pregunta primero. Entonces fisiológicamente ¿de qué variables depende la persona arterial? Normal, normalmente. Hay varias alternativas. Son dos en cada uno. Igual, si yo tengo los conceptos claros debería haber una sola respuesta. Pero no la hay. A ver, frecuencia cardíaca y volumen de inyección ¿a qué es igual? El gasto cardíaco. Pero del gasto cardíaco no solamente depende de la presión. depende de otra variable. Entonces, acá frecuencia cardíaca y resistencia periférica tampoco. Acá un gasto cardíaco se superpone. Acá gasto cardíaco también se superpone. Entonces, efectivamente, la presión arterial depende de con qué fuerza es, digamos, expulsada la sangre y qué resistencia tiene a esa fuerza. Eso nos da qué es la resistencia vascular. Y qué es la... A ver, más adelante, forma parte de una ecuación y con lo cual pueden ustedes sacar cómo puede manejar su paciente hipotensa. ¿Por qué? Porque no todo es igual, no todo es shock es por volumen, por falta de volumen. No es que a todo le voy a poner volumen hasta que suba la presión. No es lo mismo tener un paciente que ha sido operado de alta y presenta síncope y shock y dificultad respiratoria que alguien que efectivamente tiene morraje digestiva y le estoy poniendo fluidos. La mayoría puede recuperar la presión pero algunos pueden no recuperar. Pero ojo, si alguien mayor de edad tiene patologías adicionales puede tener insuficiencia cardíaca ordinal, si yo le voy poniendo fluidos a pesar de que no suba la presión pero sí metiéndole fluidos puedo producirle mayor daño si tiene falla cardíaca. Entonces, si el paciente no vino con dificultad respiratoria pero yo le sigo poniendo fluidos y le produjo congestión pulmonar ya le estoy poniendo a esa variable de shock una hipoxemia. ¿Por qué? Por la congestión pulmonar. Entonces, la ecografía puede servir para no solamente para hacer el diagnóstico al inicio si el paciente necesita fluidos o no o además otra cosa sino también para ver la evolución. Entonces, ya, ok, mi paciente viene por sangrado le hago la ecografía tiene poco volumen le pongo fluidos veo si recupero midiendo la presión pero también puedo ver de acuerdo al volumen o el tamaño de la vena si está efectivamente recuperando volumen necesita más. hay gente que viene por vómitos o diarrea probablemente ahí se necesita más fluido ¿qué me lo va a decir? Lo único que me lo puede decir de alguna forma la presión y la PVC pero le voy a poner un catéter venoso central a un paciente con diarrea aguda o vómitos quizá no si puedo tener hacerlo ¿de qué forma? con una ecografía y ver la vena acaba. Entonces, esta es la ocasión que les decía la presión arterial media depende del rato cardíaco de la respiración vascular la cual a su vez depende del volumen sistólico de la frecuencia cardíaca ¿no? Entonces, el shock puede ocurrir por alteraciones en cualquiera de estas variables solamente va a funcionar el volumen si el problema está acá en el volumen o sea si el problema es déficit de volumen va a tener que poner fluido si el problema es frecuencia cardíaca no va a servir poner fluido más bien va a congestionarlo probablemente y si el problema es vasodilatación también se va a congestionar porque se va a acumular el líquido y no va a aumentar la presión por eso pero esto lo puedo tener claro de alguna forma y esto se sabe desde los años 50 ¿no? lo clásico ¿no? las causas específicas de shock no solamente es hipoblemia también es un problema de problema del corazón de la contractilidad o de la frecuencia cardíaca por eso aritmia o infarto porque un infarto se afecta a una pared y no la presión y por eso no bombilla bien y la presión baja pero también puede ser por vasodilatación anafilaxia bacteremia no he visto mucho hipotensión por problemas neurogénicos pero también está descrito y alteración en el flujo esto es lo que llamabas que se llamaba shock obstructivo que es por pericarditis o una muera pulmonar entonces todo tiene una lógica y tiene que analizarse para yo actuar en un paciente con shock sea para hacer diagnóstico o plan de trabajo o sea para hacer manejo esto no es igual a antibióticos y fluidos nada más o a hemograma cultivos y fluidos tengo que hacer yo un análisis de todas estas variables entonces una de esas variables es el volumen y el volumen se puede estimar midiendo la vena cava inferior ¿por qué? porque está directamente relacionado a la aurícula derecha tiene una equivalencia a la PVC ¿por qué? porque la PVC la tomamos ¿cómo? ¿cómo se toma la PVC normalmente? R1 por un catéter de venoso central que llega a dos centímetros de la aurícula derecha a través de la vena cava superior ¿por qué? porque llega a la aurícula derecha pero también la vena cava inferior llega a la aurícula derecha vieron los dos uno por arriba y otro por abajo entonces para no estar tan invasivos o igual probablemente necesito un catéter pero eso toma tiempo conseguir el material conseguir que lo ponga si necesito necesito que la farmacia se traiga el material etcétera eso toma tiempo y mientras ¿qué hago? puedo hacer esto tomo la ecografía veo la vena cava y tomo mi vida y esto es un modo M en el cual veo yo las paredes de la vena cava normalmente esto es una foto nada más después lo vamos a ver en vivo entonces de acuerdo ya hay fórmulas por ejemplo este es el caso de un paciente que viene con hipotensión está publicado hipotensión por sangrado el diámetro en inspiración era 0,8 y en inspiración era 0,34 acá están las medidas y miren cómo se ven entonces con inspiración por normalmente porque obviamente en un paciente que está en ventilación mecánica esto va a cambiar cuando uno inspira la sangre regresa las cavidades derechas por la presión negativa y la presión baja entonces se colapsa es una cambia en la yugular si ustedes han visto a un paciente con injubilación yugular y toma aire se colapsa ¿por qué? porque no airesa la sangre igual acá desde acá estoy viendo la respiración está dilatada y se colapsa ¿qué quiere decir? que la presión allí es más baja porque permite colapsarse y hay una fórmula que se puede calcular lo que se llama colapsabilidad que cuando es más del 50% indica que la presión menosa es más baja entonces acá le inicia un fluido terapia y ¿qué hacen después? 15 minutos después le vuelven a medir y miren ya la vena cava aumentó ¿no? de 0,8 a 1 ya hay más fluidos en la vena cava y la colapsabilidad disminuyó o sea quiere decir que la presión también es un poco mayor ahí y miren solo a los 15 minutos el mismo paciente y acá se ve diferente la imagen se ve acá más colapsado y que hicieron de nuevo 25 minutos o fluidos el diámetro aumentó un poco más y la colapsabilidad disminuyó el paciente ya se estabilizó pero acá lo estoy viendo con de manera objetiva esto tiene una equivalencia puedes revisarlo en los manuales que están de disponibilidad en internet de acuerdo a la medida la colapsabilidad es una equivalencia a pvc pero por lógica mientras menos colapsabilidad y más diámetro tenga sería una pvc más bajo o más alto al 11 a seguro una pvc más baja ¿qué significa? que hay menos presión por lo tanto hay menos diámetro y se colapsa más en cambio cuando una presión es mayor dentro de algo o sea no se va a permitir colapsar y el diámetro va a aumentar si ustedes hacen esos cálculos pueden estimar la pvc tanto al inicio en un paciente con shock o hipotensión como en la evolución entonces si el paciente seguiría con shock acá probablemente ya no necesite fluidos porque la pvc ha aumentado y más bien sería contraproducente seguirle yo poniéndole fluido el paciente está en shock y acá yo tengo que actuar diferente tengo que investigar si es un problema de bomba o es un problema de un shock vasodilatado actuar poniéndole vasopresores y también investigar otra causa simplemente estimando y midiendo los diámetros de la vena caos entonces esto es una estimación de la cómo se mide para que vean este es el hígado estas son las suprapáticas y acá está la vena cava pero en transversal y acá ven la imagen de la vena cava la pared anterior y posterior lo que tienen que hacer es medir la parte más dilatada y la parte más colapsada acá esta es la más dilatada y esta es la más colapsada y de acuerdo a las medidas hacer los cálculos entonces acá están midiendo uno y otro creo que uno era 19 y otro era 13 pero esa es la idea entonces como han visto acá es no lo sacan mi objetivo no es hacer los expertos pero sí por lo menos que lo usen que usen el equipo que tienen ahí ojo yo aprendí ecografía cuando ni siquiera era residente en 2004 cuando tenía que subsistir como médico general porque la consulta médica no sé si ahorita se irán pagando igual costaba 5 soles entonces para ganar algo para subsistir tenía que atender más consultas entonces dije ah esto me interesa yo no sé radio no pero me interesaba el tema de ecografía aprendí y empecé a trabajar como ecografista hasta que ni sea la residencia y por ecografía tampoco era mucho lo que más se llevan son los dueños del ecografo o del centro pero en ese momento creo que me pagaban 12 soles por ecografía ya porque trabajaba en no sé conocen impares se llama que es el centro más de atención de la mujer entonces los que tenían consultas full eran los ginecolos que mandaban ecografías y hacía más ecografías ginecológicas pero cuando empezaba la residencia tenía pacientes que necesitaban ecografía y las citas y ahora son difíciles quizás en esa época era peor solamente había 12 ecografías y cuando empecé a rotar por por la UCI enteré que había ecografo ahí entonces hablé y alguna vez que necesitaba hacer ecografía a un paciente lo hacíamos ahí lo llevamos al paciente alguna vez también no recuerdo si el residente ya de asistente cuando trabajé en emergencia cuando era en el sótano también no había ecografía ecografista ¿por qué? porque en esa época no había problemas no había contrato no lo sé pero había guardias enteras que no había ecografía entonces teníamos un paciente con duda distensión abdominal era sitio era sitio el cirujano para mí era peritoneal y el cirujano no pues quiere una prueba quiere la tomografía entonces tenía residuos no eso puede ser cirrótico ya leo la ecografía punso heces entonces con eso ya fui a pero ojo porque yo podía tener la duda que esto sea distensión por obstrucción intestinal que yo punse este intestino pero lo que yo lo que yo vi era líquido abdominal punse ese líquido y salió era una perforación una perforación de una no me acuerdo si era apendicitis o sea algo así rápido no necesité la tomografía y eso que toma tiempo en esa época no había tomografía por sí etcétera si ustedes saben hacer algo ahora ya estamos haciendo un poco más de otras cosas del tema de por aquí articular etcétera no es que a mí nadie me ha enseñado tengo el equipo tengo los pacientes tengo la necesidad de y si no sea algo lo busco por ejemplo a mí no me enseñaron este tema de la pvc la venacaba donde me enseñaron ecografía donde lo aprendí en internet y luego lo apliqué y lo busqué y ahora lo enseñamos en los cursos que tenemos de ecografía que hacemos algunos alumnos de pregrado pero es que quiero que se lleven hoy día primero que esto es un estudio no invasivo si necesitan conocimiento de anatomía si no se acuerdan de anatomía que muchas veces es así que la llevaron el segundo año y después si no son cirujanos no se acuerdan necesitan repasarlo y el pvc lo pueden hacer en la cama de su paciente no necesitan necesidad de trasladarlo los ecografías que hacemos en el pabellón son así sacamos el ecógrafo del lado de la oficina y lo llevamos y siempre debe ser ante una pregunta pero también se puede usar para guiar si no hagamos los procedimientos ahora ciegas como decirlo pasado porque esto es más seguro para el paciente por más que yo sea un experto y me he hecho mil funciones lumbares o mil toracosentesis ha pasado hace dos años que han hincado hígado han hincado y no sacado líquido porque no era líquido sino era una telectase pueden determinar trombosis sencillo entonces el pavión también cuando hace cinco o seis años una paciente con edema no era claro no era doloroso ni era celulitis se le dio la dos cosas antibiótico es la clásica si no sé le doy antibiótico y anticoagulación no pierdo ahí pero si puedo perder si no es trombosis lo voy a poner a riesgo de sangrado con guarparina tres meses seis meses entonces le hicimos la ecografía y no había trombo no tenía necesidad se le retiró la la guarparina y se fue de alta con con ya terminar antibiótico pues no es difícil hacer eso y también para pacientes en emergencia evaluar pacientes la bolemia la vena cava está ahí nomás la pueden medir ver la la colapsabilidad y estimar la pvc hay un cuadro de eso lo pueden buscar en internet está de libre disposición entonces pueden hacer varias cosas con el equipo no solamente digamos evaluar el hígado los millones pero varias cosas que tienen esa fase no creo que no haya para sentencia para coser que hacer y no es difícil es algo que se puede aprender y lo enseñamos a a alumno de quinto ¿no? ¿es difícil hacer la ecografía? no es difícil no es chico muchas gracias espero que ahora sí alguien más haga ecografías aparte de mí gracias aplausos Gracias.